Corriendo van por la vega a las puertas de Granada, hasta cuarenta bomeles y el capitán que los manda. Al entrar en la ciudad, parando su lluvia blanca, le dijo este a una mujer que entre sus brazos lloraba. Me dijo al llanto, Cristiana, no me atormentes así, que tengo yo en mi sultana un nuevo den para ti. Tengo un palacio en Granada, tengo jardines y flores, y tengo una fuente dorada con más de cien surtidores. Y en la vega del genil tengo parda fortaleza, que será reina entre mil cuando encierre tu belleza. Y sobre todo en orilla, extiendo mi señorío, ni en Córdoba ni en Sevilla, hay un parque como el mío. Allí la altiva palmera y el encendido granado, junto a la frondosa higuera, cubren el valle collado. Allí el robusto nogal, allí el nómalo amarillo, allí el sombrío moral crece en el pie del castillo. Y olmos tengo en mi alameda, que hasta el cielo se levantan. Y en redes de plata y seda tengo pájaros que cantan. Y tú, mi sultana eres, que de ciertos mis salones están, mi harén sin mujeres, mis oídos sin canciones. Yo te daré terciopelos y perfumes orientales, de Grecia te traeré velos y de cachemira chales. Y te daré blancas plumas para que adornes tu frente, más blancas que las espumas de nuestros mares de oriente. Y perlas para el cabello, y baños para el calor, y collares para el cuello. Para tus labios, amor. ¿Qué me valen tus riquezas? respondió la cristiana. Si me quitas a mi padre, mis amigos y mis damas, vuélveme. Vuélveme, moro, a mi padre y a mi patria, que mis torres de león valen más que tu granada. Escuchó la empaz del moro. Y manoseando su barba, dijo como quien medita en la mejilla una lágrima. Si tus castillos mejores que nuestros jardines son. Si son más bellas tus flores, por ser tuyas en león. Si diste tus amores a alguno de tus guerreros, olvídale que no llores. Vete con tus caballeros. Y dándole a su caballo y la mitad de su guardia, el capitán de los moros volvió en silencio el agua.